Bueno, no hemos venido aquí al campo de entrenamiento Aquí con Cristiano Ronaldo A ver que... Elástica Aquí pues, estábamos aburridos No hay UT Pues bueno, nos metemos aquí Y hacemos algo Hacemos algunas skills Algún taconazo aquí por un lado No me gustan las botas de Ronaldo Parecen zapatillas de deporte de estas blancas Lo que quería hacer aquí era Bicicleta Bueno, running waka waka Que sería bicicleta con waka waka La bicicleta esto Digamos esto Una pequeña bicicleta No Eso sería una bicicleta No es para que la primera vez me la he parado Sería la bicicleta, la repetición Vale Vale Vería la bicicleta Ahora sí He dejado a Peter Howard en la mierda Pues ahora sí me la he enganchado Según como hagamos la bicicleta El giro lo mismo sale para adentro Que sale para atrás Le damos Hostia Me ha hecho mierda Ahí ¿Cómo levantamos el balón? Si es que es muy fácil Y luego Bueno, vamos a intentar Hacer el waka waka Bicicleta Con waka waka Ahí lo tenemos Creo que se dice running Running waka Que es bicicleta Es la bicicleta normal Bicicleta normal Y luego acompañado De waka waka Que es ese Yo lo que quería hacer Un poco así en carrera Bicicleta No, pero es que El Ronaldo se vuelve Luego Vamos a ver Vamos a probar otra vez A ver si nos sale No, es complicado Hay que practicar Hay que practicar Bastante Yo cuando me aburro En el UT O cualquier cosa Aquí me vengo Ay Ha salido bicicleta Con ruleta Ahora Ahora Si señora Ahí se me ha salido Bicicleta Con waka waka Ahí tenemos El waka waka Luego otra cosa Que yo también hago mucho Esto La cola La cola de waka Bueno Ahí está Creo que ese es el okus pokus Que es desplazar el balón Hacia un lado Y luego eso Luego otro regate Que también Este Ahí está Bueno Si Queréis ver Todo esto Todo esto Todo esto Regatillo Practicar Jugada Ensayada Esto creo que está aquí Juegos de No No Aquí no Juegos de habilidad No Nuevo torneo Comienzo en jugados pro Esto me parece que Aprende a jugar Practicar Jugada Ensayada Crear Elegir Portero Uno contra Uno No Había en un sitio Que te decía Aprende a jugar Juegos de habilidad A ver No 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 Sala de repeticiones Música Editar equipos Perfil Ajustes Centro de creación Ajunta y controles Creo es por aquí Celebraciones Controles de juego Ah aquí En filigrana Pues tú te vas a filigrana De una estrella De dos Vámonos a las de cuatro Sería giro a la derecha Parar y girar a la izquierda Parar y girar Bueno es parate y girar Parar y girar a la derecha Arrastre de balón Elástica Elástica inversa Arrastre de balón Rápido Abracadabra Abracadabra Tripe elástica Arrastre de balón Y toque izquierdo Toque de sombrero Torcer el giro a la izquierda Torcer Toque elástico O que con el PNB Aquí está todo Si queréis practicar alguna Aquí está toda Vamos Nos vamos Que Aprende a jugar Estamos en el campo de entrenamiento Uno contra uno Salta Y para elegir jugador Si queréis elegir jugador Pues aquí Elegir jugador Bien Que nos vamos a la filigrana Pues nos tenemos que ir A personalizar Y nos vamos Ajuste y controles Y en filigrana Y aquí está todo Le dais al RT Y llegáis hasta las 4 o 5 estrellas Y se practica un poco Y yo cuando me aburro Pues me vengo aquí Bueno Pues nada chicos Os dejo Venga Un saludo Y portadse bien Hasta luego